Ricardo Valdés, tras sentencia contra Vladimir Serrón, hay que cuidar las fronteras. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, se pronunció luego que el Poder Judicial condenó en segunda instancia al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Huanca. En entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, el exfuncionario público señaló que el gobierno debe resguardar las fronteras peruanas, pues no descarta que Serrón Rojas intente fugar a algún país vecino para evadir a la justicia. Sin duda, en realidad, Vladimir Serrón ya venía siendo objeto de varias investigaciones en el transcurso de los últimos años. Es más, había tenido una condena antes de su protagonismo con la candidatura del expresidente Castillo. Entonces, esta sentencia, además, tiene un doble sentido, a mi modo de ver. El primero es que es un mensaje claro para los candidatos políticos o los políticos en ejercicio de que cualquier tipo de corrupción, la modalidad de corrupción o cualquier otra, va a terminar siempre por conocerse y con unas altas probabilidades de que se termine en la cárcel. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar es que la condena inhabilita por completo a Vladimir Serrón a ser candidato a la presidencia en el año 2026. Por lo tanto, creo que ahí hay un doble sentido. No solamente es el mensaje de la justicia anticorrupción, sino también el mensaje de que no pueden ser candidatos políticos quienes están en estas circunstancias. Señor Valdés, Vladimir Serrón no se ha entregado voluntariamente todavía ante la justicia, ante las autoridades. ¿Qué podría ocurrir? ¿Se podría dar a la fuga? ¿Qué es lo que más le conviene al líder de Perú Libre? Bueno, yo lo que entiendo ya que el Poder Judicial debe estar, obviamente, ya de haber dado parte en el directo a la Policía Nacional para que se proceda con la orden de captura y sin duda lo que tiene que hacerse es también cuidar las fronteras, porque ya ha existido casos donde gente de su partido, como consecuencia de otros procesos, han intentado salir hacia Bolivia, por ejemplo. Entonces, creo que eso tiene que tomarse en cuenta. En cualquier caso, ya la sentencia está dada y el mensaje también ha sido entregado a la ciudadanía y a quienes están como servidores públicos en el Estado. Ajá. Recordemos que él es el líder de un partido de Perú Libre que tiene representación en el Congreso de la República. ¿La caída de Vladimir Serrón puede ser un duro golpe para esta agrupación en el Congreso de la República? Por ejemplo, ¿cuál es su impresión? Mi impresión es que esto también cuestiona el bloque y los acuerdos que llevaron al actual presidente del Congreso a ejercer esa función. No hay que olvidar que esta ha sido una suerte de Alianza, de Fuerza Popular, Perú Libre y después Avanza País y una serie de otros partidos que han coincidido de manera, vamos a decir, pragmática en hacerse del poder legislativo. Y ahí también hay que decir que no podemos olvidar que el actual presidente de la República fue candidata del partido que lideraba Vladimir Serrón como vicepresidente de la República. Entonces, de alguna forma, eso también tiene que interpretarse de esa manera. Es decir, este es un gobierno que es consecuencia del gobierno de Castillo que a su vez llegó porque Vladimir Serrón ya tenía una condena y por eso no podía ser candidato por eso que se elige en Castillo. Entonces, esto es un mensaje también para el Ejecutivo de alguna forma. No, y es importante saber que justamente la presidenta ha llegado por ese conducto, es decir, que podría tener algún tipo de vinculación. Y mi siguiente pregunta está relacionada en eso, con la caída de Vladimir Serrón. ¿Otras personas también podrían ser investigadas, podrían empurrar cárcel por sus vínculos con el actual líder de Perú Libre? Sí, porque además hay otros procesos que siguen abiertos. Por lo tanto, y además esta condena abarca a otras personas que han sido colaboradores de Perú Libre y que están en este tema del aeródromo. Así que yo no descarto que más adelante también se produzcan colaboraciones eficaces y que se termine por conocer un poco más este entramado que en su oportunidad Vladimir Serrón armó desde el gobierno regional de Junín. Y en este sentido, hay que decir también que la Contraloría, hablemos ya claro, debería estar absolutamente pendiente de todos los acuerdos, convenios, contratos, tratados que se están firmando de los gobiernos regionales, porque buena parte de los gobiernos regionales en la gestión pasada han tenido serios problemas de corrupción. No hay que olvidar también que la corrupción es uno de los principales males del país y que la ciudadanía reclama. No solamente lucha contra la inseguridad ciudadana, sino también lucha contra la corrupción. Por supuesto, porque se ve afectado en las obras que podrían disfrutar tantos peruanos que finalmente nunca se ejecutan porque hay corrupción y en todo orden de cosas en muchos gobiernos. Ahora hablemos, según su experiencia como ex viceministro del Interior, cuando ya hay una orden de captura, ¿cuál es el protocolo? Él no se ha presentado de manera presencial, digamos, a esta audiencia, pero ¿qué debería proceder? Además de reforzar las fronteras, ¿cuál es el actuar ante un caso de esta magnitud? Bueno, ya esto debe estar en manos de la policía judicial, de la policía de requisitorias. El mensaje a través de las redes policiales para que se tome, que se haga la captura de la emisoría, debe estar en todas las unidades policiales que tienen que hacer con el control de carreteras, con las empresas comisarías del país, con control de fronteras, porque creo que así esto debe entenderlo así el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, pese a la relación que puede existir con la actual presidenta y con el Ejecutivo, desde el vínculo que se tiene con el Legislativo, porque vamos, que son aliados actualmente entre el Ejecutivo, el Ejecutivo y el Ejecutivo. Aún así, creo que el Ministerio del Interior debe ser absolutamente claro que este es un caso emblemático que el señor David Miserrón, cuyo hermano además está en la Junta Directiva del Congreso de la República, ha sido sentenciado y que debe purgar nuevamente condena, y en ese sentido, como caso emblemático, tiene que hacer toda la prioridad necesaria. Ese es el mensaje político que hay ministro a las fuerzas policiales. Exacto, con policías, con refuerzos, que vayan a encontrarlo, a identificarlo, porque sería lamentable que pudiera fugarse del país, y como usted lo dice, ya tenemos antecedentes de casos similares. Ahora, en cuanto al tema político, porque usted también lo mencionaba, su hermano es parte de la mesa directiva, tiene un rol importante en el Congreso de la República, ellos hacen ahí sus gestiones, ¿qué podría ocurrir en torno a este partido político? ¿Puede perder peso en el Congreso de la República tras la caída de Vladimir Serrón? ¿Cuál es la proyección? A ver, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, este acuerdo que llevó a Vladimir Serrón a tener esta figuración política, obviamente existía ya sobre la base de una serie de cuestionamientos a su gestión. Como gobernador regional, exgobernador regional, y luego también como líder político, obviamente han existido una serie de cuestionamientos. Ahí también incluyo a sus aliados, Bermejo, el factor congresista, piensa que se ha apartado y que está en otra bancada, también tiene procesos abiertos para dilucidar su vinculación con el terrorismo. Lo mismo quien fue primer ministro en su oportunidad, el señor Bellido, todos ellos muy cercanos a Vladimir Serrón. Valdemar, su hermano, obviamente tendrá que sentir el efecto y la presión de esta condena, pero también, como dije, hay que ser muy claro, partidos como Fuerza Popular se aliaron a Perú Libre, conociendo de esta singular posición que tiene su dirigente, la de M. Serrón, con respecto a los diversos procesos con la justicia. Y no hay que olvidar también que esta suerte de alianza tácita entre el Ejecutivo y el Congreso tiene, de alguna forma, como bisagra a Perú Libre, partido por el cual la presidenta Boluarte fue candidata como vicepresidenta de la República. Sí. Señor Valdés, también sería interesante hablar sobre el perfil de Vladimir Serrón. Yo tuve la oportunidad de cubrir algunos de sus mítines donde hablaba del rol de médico, porque él es médico de profesión y tenía mucha llegada con la población, escuchar a los más necesitados, impactaba su destreza a la hora de dar un discurso, pero también al mismo tiempo debe ser una gran decepción para quienes votaron por él como gobernador regional de Junín. Entiendo que sí. Por lo pronto, si yo hubiese votado por él con esa imagen de una persona comprometida con el pueblo, con eso que está escrito, además, en lo que fue la plataforma de gobierno de Perú Libre, que por cierto tenía varias circunstancias muy particulares con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero me imagino que mucha gente sí se sintonizaba con él, con su discurso popular, con su discurso de médico. Él fue formado, siempre no recuerdo, en Cuba, con además hijo de otro personaje político que murió como consecuencia de los enfrentamientos en la época del terrorismo. Entonces, él tenía una imagen como una persona comprometida, luchadora social, pero lo que ha quedado claro es que eso era simplemente una imagen y que en el mundo lo que hemos visto es una persona que se ha querido aprovechar más de una vez el poder. Entonces, ese mensaje y es lo que él significa, creo que de alguna manera también cae sobre los aliados de Perú Libre y sobre los integrantes actuales en el Congreso de Perú Libre. Yo le quiero agradecer a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, por darnos sus impresiones y claro, lo que dice usted tiene mucho sentido, se entiende que a veces la población tenga ese hartazgo de la clase política al ver casos como el del señor Serrón que terminan así con una sentencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Valdés considera que Serrón podría tomar acciones contundentes, ¿crees que pueda salir del país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.